Revelan que Paola, hermana de Carlos Salcedo, tenía orden de aprehensión por asesinato. Luego del asesinato de Marta Paola Salcedo, hermana del reconocido futbolista Carlos Salcedo, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, confirmó este lunes que Paola tenía una orden de aprehensión por el homicidio de José Félix Chávez Moreno, ocurrido en marzo de 2023 en la colonia Atlas de Guadalajara. Chávez Moreno, la víctima del homicidio, estaba casado con una pariente cercana de los Salcedo, y las autoridades sospechan que el motivo detrás del crimen podría estar relacionado con una disputa hereditaria. La investigación continúa bajo el expediente 16-829-2023. El pasado 29 de julio, Marta Paola fue asesinada en lo que parece ser un robo en Huixquilucan. Con su muerte, la orden de arresto ahora sigue vigente para María Isabel, otra implicada en el caso. El escándalo se agrava, con las declaraciones recientes de la madre de Carlos Salcedo, quien acusó al futbolista de estar involucrado en la muerte de su propia hermana. Esta acusación salió a la luz cuando, el pasado 18 de julio, la madre de Salcedo acudía a la Fiscalía del Estado de México para declarar tras recibir un citatorio relacionado con el asesinato de Marta Paola. Las autoridades no descartan la posibilidad de que nuevas revelaciones se emerjan en los próximos días, complicando aún más esta intrincada trama familiar. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el caso, con la esperanza de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. El fiscal de Jalisco ha prometido transparencia y diligencia en la investigación, asegurando que se explorarán todas las líneas de investigación posibles.